Bueno señores, entonces vamos a continuar con la aplicación donde la habíamos dejado la última vez. Entonces la última vez teníamos acá, teníamos aquí ya todo el layout de productos y habíamos logrado que esta cuadra, primero que se conectara a la base de datos y habíamos hecho un método llamado validar usuario. Que el método validar usuario era el método que usaba la librería de conexión. Buscando que la interfaz del usuario, o sea todo lo que tenga que ver, fuera muy transparente. O sea que la interfaz de usuario solamente utilizara un método validar usuario. Y ya el resto de la clase lo hiciera. Ahora, si dan cuenta, también en la clase pasada logramos que estos dos combos, que es tanto el combo de IVAs como el combo de apartamentos, también son usados con la librería que llaman la librería llenar combos. Y el grid también es llenado con esta librería. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a implementar que cuando yo presione cualquier producto y le diga consultar, pues él simplemente me traiga la información del producto para yo poderla modificar. O si el producto no existe, pues me saque un mensaje que me diga producto no existe. Vamos a hacer eso. Entonces lo primero que vamos a hacer para lograr tal objetivo es que en la clase vamos a necesitar que el método consultar para no tener que, que tiene un producto, que un producto tiene muchas cosas, tiene que el código del producto, que la descripción, que el precio, que la IVA, que el departamento, que las notas. Como son muchas cosas, para no tener que transportar todo eso como parámetros, vamos a hacer una clase producto para poder hacer métodos que nos devuelvan productos. Vamos a empaquetar todos esos atributos de la clase producto en uno solo. Entonces, vamos a hacerle clic derecho en clases y vamos a decirle que vamos a agregar y aquí digámosle que vamos a agregar una nueva clase. Y la clase que vamos a agregar vamos a llamarla la clase producto. Agregar. Entonces él aquí simplemente crea esto. Y aquí en la clase producto simplemente vamos a hacer una clase muy rápida que nos empaquete toda la información del producto. O sea, que nos empaquete el ID producto, que nos empaquete la descripción, que nos empaquete el precio, etc. ¿Cómo hacemos eso? Es extremadamente fácil. Simplemente vamos a decirle aquí en la clase producto, si yo escribo prop de propiedad y presiono tap, tap, dos veces la tecla tap, entonces aquí nos dice el producto. Entonces el producto es entero. Entonces vamos a tener una propiedad que llame ID producto y le decimos get set. Si la hacemos así, estamos creando una clase que tiene código de producto y simplemente voy a reemplazar cada uno de los atributos. El otro atributo es descripción. Entonces vamos a decirle aquí, pero la descripción, vamos a crear aquí un atributo de clase string. Después sigue, epa, está todo lento el altas de esto. Después sigue precio. Precio es de tipo decimal. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear otro atributo que es de tipo decimal. Y este otro atributo lo vamos a llamar precio. Y vamos a crear también aquí otro producto, epa, vamos a crear aquí otro que llama stock. Stock es entero. Entonces vamos a copiarme aquí. Epa. Listo. Vamos a copiar aquí uno entero. Llamado stock. A mí me gusta llamarlos igual a como se llamen en la base de datos para no ir a tener lío después. Después tenemos otro de tipo string que llama notas. Y después tenemos otro de tipo, dos de tipo entero, uno que llama idiva y otro que llama id departamento. Voy a pegar acá, epa, aquí me copié mucho, uno llamado idiva y el otro lo vamos a llamar id departamento. Ok, mis señores. Entonces, si dan cuenta aquí que hemos hecho, solamente hemos creado la clase producto y la clase producto que tiene, tiene todas las propiedades de un producto. ¿Para qué hacemos esto? Es como si yo estuviera creando un nuevo tipo de datos llamado producto para que podamos hacer métodos que me devuelvan un producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la clase datos, que es la clase que tiene que ver con toda la conexión a la base de datos, tenemos un método que llama el método validar usuario. ¿Qué hace ese método? Va y le pasamos un usuario y una contraseña. ¿Qué quiero ahorita que hagamos? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un método público. Vamos a crear también un método estático. Y vamos a crear un método que nos devuelva... ¿Qué nos va a devolver? Nos va a devolver un producto. Y el método se va a llamar consultar producto. ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? Le vamos a pasar un entero, le vamos a pasar un id producto. No, este id producto en esta base de datos, si lo miramos aquí, el código del producto lo tenemos entero. Incluso es un autonomérico. Vea. Es un entero, incluso en... Es que en la base de datos que habíamos hecho anteriormente, si era un... Este ya es entero. Esto se lo habíamos cambiado de tipo de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un método que nosotros le mandemos como parámetro. Vamos a hacer un método que nosotros le pasamos como parámetro. El código del producto. ¿Y el qué nos va a devolver? Y el método nos va a devolver el producto completo. Nos va a devolver... No. No nos va a devolver un dataset. Nos va a devolver un objeto producto. El objeto producto fue el que yo acabé de crear. Porque es uno solo. No nos tiene que devolver un dataset porque es uno solo. Entonces, ahorita sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este método? Si ustedes se fijan, vamos a copiar aquí un poquito. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Uy, yo aquí tengo un error. Espérate que aquí me había quedado... ¿Aquí qué pasó? Espérate que aquí yo tenía... Venga, arreglemos de una vez este que aquí... No tengo entendido por qué me sacó este error. Si no pudo abrir conexión... Saquémosle conexión. Listo. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí cuando nosotros vayamos a consultar un producto... ¿Qué será lo primero que tenemos que hacer? Es decir, abrir la conexión a la base de datos. Entonces, vamos a decirle aquí... Voy a copiarme estas líneas. Lo primero que le voy a decir cuando voy a consultar un producto... Es que yo no sé si la conexión a la base de datos está abierta. Entonces, le decimos... Si no ha abierto la conexión... O sea, si no pudo abrir... ¿Qué hace el método de abrir conexión? De la librería. Abre la conexión a la base de datos. No la queda en el objeto conexión. Entonces, le digo... Si no pudo abrir la conexión... Entonces, el mensaje de esta clase... Le vamos a mostrar el mensaje que nos sacó la clase conexión... Que incluso aquí está mal nombrada. Se llama conexión. Está mal escrito. Pero bueno. Así nos quedó. Ya dejémoslo así. Y le decimos aquí... Return. Aquí no le podemos decir return false. Sino que le decimos return null. Porque el producto no existe. Ahora... Si nosotros nos podemos conectar... A la base de datos. Ya que tenemos que hacer... Tenemos que hacer el query... Que nos va a devolver la conexión con la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le hago yo un query que me devuelva un producto específico de esto? Entonces, simplemente le decimos... Que a mi objeto llamado conexión... Punto SQL... Hágalo igual... Y vamos a especificar aquí... Cómo nos vamos a jalar un producto. Entonces, si nosotros le decimos select... Y aquí le voy a decir asterisco from... La tabla producto... Where... Aquí le decimos... Donde el campo id producto... Exacto. Donde el campo id producto... Sea igual al... Parámetro que nos pasaron... Y el parámetro también se llama... Id producto. Entonces, vamos a establecer... Esa va a ser la instrucción... La instrucción que le vamos a mandar a la conexión. Ahora... ¿Qué es posible? Es posible... Que si lo llene... O es posible que no lo llene. Entonces, ¿cómo? Nosotros necesitamos que nos llene el dataset. Entonces, le vamos a decir... Conexión... Punto... Y aquí hay un método que se llama llenar dataset. Y aquí el parámetro que le llenamos a llenar dataset... Es false. ¿Por qué el parámetro false? Porque ese parámetro significa... Si estamos llenando el dataset... Con una instrucción SQL directa... O si estamos llenando el dataset con un... Extor procedure. Como aquí no lo estamos llenando con un extor procedure... Sino que lo estamos llenando con la instrucción SQL directa... Por eso le decimos... False. Porque lo estamos llenando con el SQL proceder... Bueno... Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar... Que haya o no haya resultados. ¿Cómo sabemos yo si hay o no hay resultados? Le preguntamos... Le decimos... If... Mi objeto conexión... Entonces mi objeto conexión... Entonces mi objeto conexión... Tiene una propiedad que se llama... Dataset... DS... Una propiedad... Y el dataset... Tiene una propiedad que se llama... Tiene la colección tablas... Y la colección... Esto no nos genera sino una tabla... Entonces le decimos... Tablas en la cero... Punto... Rows... Rows me dicen los registros que me trajo la consulta... Y en los rows... Hay una propiedad que se llama... Count... Si esto es igual a cero... ¿Qué significa? Que la consulta... No nos trajo ningún resultado... ¿Me explico? Vea... Volvamos otra vez a revisar... Dentro de la... Dentro del objeto conexión... Hay una propiedad que se llama... DS... DS es que es un dataset... Los datasets pueden tener varias tablas... En este momento... Como tiramos esta colección... Solamente estamos especificando la tabla producto... Entonces siempre va a ser... Tablas en la posición cero... Las tablas tienen otra colección... Que llama los rows... O sea las filas que tiene la tabla... Y las filas tienen una propiedad que llama... Count... Count... ¿Qué significa? El número de filas... Entonces si esto vale cero... ¿Qué significa? Que no había ningún producto... Que tuviera ese código de producto... Entonces... ¿Qué le vamos a decir aquí? Le vamos a colocar aquí... Al objeto mensaje... Vamos a decirle... Producto... No existe... Listo... Vamos a cerrar la conexión... Recuerden que siempre debemos de cerrar la conexión... No, no puede... Y aquí le vamos a decir... Return null... ¿Por qué return null? Porque este método... Nos devuelve... Un producto... Y si el producto no existe... Pues le estamos diciendo que devuelva ese objeto... Igual a nulo... Ahí estamos... ¿Sí o qué? Ahora... En caso de que llegue hasta aquí la lógica... En caso de que llegue hasta aquí la lógica... ¿Qué significa? Que el producto sí existe... Entonces vamos a armar ese objeto producto... Vamos a armarlo con la consulta en la base de datos... Entonces primero creemos el objeto producto vacío... ¿Cómo creamos el objeto producto vacío? Le decimos... De la clase producto... Vas a crear un objeto que se llama producto... Y producto es igual a new... Producto... Ahí está... Entonces ahora ¿Qué le decimos? Simplemente le vamos a decir... Que al objeto producto... En su propiedad id producto... Vamos a decirle que es igual a qué... A igual a lo que nosotros nos jalamos... ¿Y dónde nos lo jalamos? Vamos a decir... Conexión... Punto... Dataset... Punto... Aquí le decimos... Tables... En la posición... La tabla en la posición cero... Punto... Rows... En la fila cero... Porque esta consulta apenas devuelve un solo registro... Punto... Y para jalar el valor de ese campo... Le decimos... ItemArray... En la posición cero... ItemArray en la posición cero... ¿Qué nos devuelve? El primer campo que hay en la base de datos... ¿Cuál es el primer campo? Id producto... Producto... Entonces al objeto id producto... Le estamos cargando ese id producto... Si ustedes dan cuenta... Esto saca un error... ¿Por qué? Y aquí le tenemos que decir... Punto... Y entonces aquí la idea... Es que yo debo de convertir eso... Porque nos devuelve un objeto... Lo vamos a convertir al tipo de datos que necesitamos... Entonces aquí le vamos a decir... Convert... El tipo de producto es entero... Entonces le decimos... Convert to entero... Entonces de esta manera... Estamos jalando... El producto... Eso para el id producto... De ahí para allá es replicar... Al campo... El siguiente campo que sigue en la base de datos es cuál... Descripción... Vean que aquí lo que sigue es descripción... Descripción es un qué... Un bar chart... Entonces le decimos convert to... Y aquí le decimos convert to string... Y aquí le decimos... Y aquí ya no va a ser... ItemArray en la posición cero... Sino ItemArray en la posición uno... Convert to... Después que sigue... El campo de... Vengan... Pasteliemos... Sigue el campo de precio... Entonces el campo de precio... Aquí le decimos convert to... El precio es un decimal... Entonces le decimos convert to decimal... Y aquí ya no va a ser... ItemArray en la posición uno... Sino ItemArray en la posición dos... Después sigue... El stock... Entonces vamos a decirle convert to... Y aquí ya no es un convert to decimal... Sino un convert to... Entero... Y aquí le decimos... ItemArray en la posición... Tres... Después sigue... Las notas... Las notas es un string... Entonces voy a copiarme este... Que es el de la descripción... Entonces yo voy en el mismo orden... Que está en la base de datos... Después le decimos a producto... Llevele las... Notas... Y aquí le decimos... Y esto ya es... ItemArray en la posición... Cuatro... Después sigue... El ID IVA... Y el ID departamento... Entonces... Eso es un entero... Entonces voy a copiarme estos que son de entero... Y aquí le decimos... Que hay producto... Llevele el ID IVA... Llevele... ItemArray en la posición cinco... Y el otro que es el del departamento... Le decimos... Que ID departamento... Llevele... ItemArray en la posición... Seis... Y con esto ya cargamos el objeto producto... Ya que nos queda faltando... Ya simplemente... Vamos a colocarle aquí... Vamos a decirle... Que mensaje... Hágalo igual a... Producto consultado... Listo... Vamos a cerrar la conexión... No podemos dejar esa conexión... Abierta... Ni por el berraco... Y al último le decimos... Return... ¿Return qué? Aquí que retornaremos... El objeto producto... Muy bien... Ok... Entonces... Ya que ya hemos hecho... Hemos hecho un método... En la clase datos... Y el método en la clase datos... ¿Qué hace? Nos va a consultar el producto... Ahora que necesitamos hacer... Llamar ese método de consultar producto... Necesitamos llamarlo en el formulario... A ver si es verdad... Entonces vamos a irnos aquí al formulario de productos... Esperemos a que nos abra... La primera vez se nos demora un tantito... Entonces vamos a decirle... Y cuando nos pinchen aquí en el botón consultar... ¿El qué va a hacer? El va a hacer lo siguiente... Eh... Jorman... Recuerda que el Btn debe ser en minúscula... Para que lo tengas en cuenta... Para que tengas el estándar... Para que nos quede bien organizado el código... Aquí... Entonces... Es como un estándar que hay de programación... Es una bobada... Pues una recomendación... Entonces... Bueno... Cuando nos presionen consultar... ¿Qué será lo primero que tenemos que... Lo que debe validar? ¿Que hayan qué? Que no esté vacío el campo... Que no esté vacío el campo... Entonces le vamos a preguntar... If... El campo TXT... ID Producto... Véanlo por acá... Aquí este man lo llamó ID Producto... Bueno... No importa... Ya... Ya lo dejamos así... O sea... Cuando uno coloca un nombre malo... Es preferible... Dejarlo malo... Déjenlo malo... Porque uno se pone a cambiar esos nombres... Y arma unos despelotes... Cuando un nombre está malo... No importa... Lo importante es que... Ser inconsistentes con el error... Entonces le decimos... Si el código ID Producto... En la propiedad TXT... Ojo... Si el código ID Producto... En la propiedad TXT... Es igual a vacío... Entonces simplemente... Le vamos a colocar aquí... Un mensaje al usuario... ¿Sí? O que eso no lo vamos a permitir... Le vamos a sacar aquí... Un mensaje... Punto show... Y le vamos a decir... Debe ingresar... Un ID... De producto... Aquí simplemente... Le vamos a colocar aquí... Un mensaje... Listo... Aquí me quedó mal... Listo... Y después de eso... Ya le decimos... Que al TXT ID Producto... Le damos foco... Y lo sacamos de aquí... ¿Sí o qué mis señores? Ahí está... Ahora... El código de producto... Recuerden que es un campo numérico... Y nosotros lo almacenamos... Como un campo... ¿Qué? String... Entonces ¿Qué hay que validar? Hay que validar... Que sea un campo numérico... Entonces vamos a declarar... Una variable entera... Llamada ID Producto... Y en esta variable... Vamos a... Y en esta variable... Vamos a... Vamos a convertirla... Entonces le decimos aquí... Try... Tap, tap... Y le vamos a decir aquí... Que ID Producto... A la variable ID Producto... Hágalo igual al Convert... Vamos a convertir... Vamos a decirle... Tu... Entero de 32 bits... Y aquí le decimos... TXT... ID Producto... Punto... Text... Si lo puede convertir... Bien... Si hay algún error... Simplemente vamos a decirle... Que el ID del Producto... Lleguemosle 0... Y aquí le preguntamos... Que si el código del Producto quedó 0... Es porque no hayan ingresado un valor válido... Entonces vamos a hacer eso... Aquí le preguntamos... Si el ID del Producto... Si la variable ID Producto... Es igual a 0... Entonces aquí le vamos a decir... Debe ingresar... Debe ingresar un valor... Un valor correcto... Pongámosle así... En el ID... Del Producto... Y le damos foco... Ahora sí... Ya tenemos la variable Producto... Ya sabemos que el usuario mete un número... Ya sabemos que no lo deja en blanco... ¿Qué nos toca hacer? Consultar ese producto... Entonces va pues la belleza... Lo que vamos a hacer... Vamos a decirle que... De la clase Producto... Y ya lo que nos sale aquí... Él nos sale error... ¿Por qué? Como la clase Producto... Está en otro paquete... Aquí tenemos la... En otra carpeta... Él no nos reconoce la clase Producto... Hay que importarla... Entonces le decimos... Control punto... Y él aquí ya nos dice... Using Sistema Facturación... Librería Clientes Clases... ¿Qué hace eso? Él nos crea aquí esta cosita... Using Sistema Facturación... Librería Clases... Cuando las cosas están en carpetas... Es como si estuvieran en otros paquetes... Y hay que importarlos... Entonces aquí le decimos Producto... Vamos a crear un objeto que llame Producto... Y este objeto Producto... Va a ser igual a qué... Ojo... Ya no va a ser igual a un nuevo producto... Si no va a ser a lo que nos devuelva la clase... La clase Datos... Va a ser igual a Datos... Punto... Y aquí tenemos un método... ¿Van qué belleza? Consultar Producto... ¿Qué nos devuelve a consultar Producto? El ID... El ID del Producto... Ahí está... Entonces no lo consultó... ¿Qué pudo haber pasado cuando nosotros le digamos... Que Producto haga lo igual a consultar Producto? Puede ser que Producto lo devuelva... Lleno... O puede ser que Producto llegue nulo... ¿En qué caso llega Producto nulo? Cuando el Producto no existe... Entonces vamos a validar eso... ¿Va? Que todo... Todo lo validamos... Le damos... Siempre un buen programa... Se reconoce por sus validaciones... Entonces le decimos aquí... Si el objeto Producto... Es igual a nulo... ¿Qué significa que el objeto Producto sea igual a nulo? Significa que no existe... Entonces le vamos a decir... Yo le puedo decir aquí... Que de una vez me muestre el mensaje... Que me devolvió la clase Datos... La clase Datos tiene un mensaje... Entonces vamos a poner que la clase Datos... Me muestre ese mensaje... Y le damos foco al clase Producto... En caso contrario... Si llegó hasta aquí... ¿Qué significa? Que el producto sí existe... Entonces... ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir... Que al txtid Producto... En la propiedad... En la propiedad Tex... ¿Qué le vamos a cargar? Le vamos a cargar... Lo que nos devolvió... El objeto Producto... En su propiedad... ID Producto... Como esto devuelve... Un entero... Le tenemos que decir aquí... Para que no nos saque error... Punto tu stream... ¿Listo? Ahí está el código del producto... Lo mismo... Vamos a hacer... Con la... Al campo txt descripción... ¿Qué le vamos a llevar? Descripción... Llevele txt... Llevele producto... Punto... Descripción... Y la descripción... Si no necesita... Colocarle tu stream... Porque la descripción lo tiene... ¿Qué más sigue? El precio... Entonces vamos a decirle aquí... Que al campo txt precio... Llevele... Producto... Punto... La propiedad de precio... Lo mismo vamos a hacer... Ahora que sigue... Voy a ir mirando aquí el formulario... Sigue precio... De precio sigue... Stock... Entonces vamos a decirle que al campo... Txt stock... Vamos a decirle que es igual a... La propiedad de stock... Ahora... Siguen dos muy interesantes... ¿Qué son? El ID IVA y el ID departamento... Son combos... Como son combos... Yo no le puedo colocar la propiedad de text... Sino que le vamos a colocar este otro... Le vamos a decirle que al combo box... Por aquí se llama... Que el combo box de IVA... Hay una propiedad que se llama... Selected Value... Es el valor... Una cosa es el Selected Test... Es lo que muestra... O sea la descripción del IVA... Y Selected Value... Es lo que vale el código del IVA... Entonces el Selected Value... Hágalo igual a... Aquí le vamos a decir... A producto... Punto... Lo que nos vino en la propiedad... ID IVA... Y este no hay necesidad... De colocarle punto... Lo mismo al departamento... Al combo box de departamentos... Vamos a decirle... Selected Value... Del ID... Departamento... ¿Qué nos queda faltando? Vamos a mirar aquí... Y nos queda faltando las... Notas... Entonces vamos a decirle... Simplemente las notas... Fácil... Aquí le vamos a decir... Que al campo... TXT Notas... Vamos a decirle... Que es igual... Al objeto producto... En su propiedad... Notas... Y siendo así señores... Creo... Que esto nos debe consultar un producto... Vamos a probar a ver... Alista en el tarán... Hazle play al proyecto... Ahí está... Usuario... Digamos el usuario Zulu... Clave... 1, 2, 3... Aceptar... Le decimos archivo... Productos... Entonces vamos a probar... Si le presionamos consultar sin digitar nada... Debe ingresar un ID del producto... Muy bien... ¿Sí o qué? Eso está muy bien... Si en el código del producto le ponemos PP... Consultar... Dice... Debe ingresar un valor correcto en el ID del producto... Está muy bien... Aceptar... Ahora sí... Si en el código del producto le ponemos un producto que no existe... 666... Consultar... Dice producto no existe... Y ahí vamos... Al peluche... Y ahora si consultamos un producto que existe... Uno que nos gusta a todos... El que no le gusta el salchichón... No merece estar en esta clase... Consultar... Ahí nos aparece... Salchichón Zenú... Entonces... ¡Tarán! ¿Funciona o no funciona? Listo... Ahí está... Muy bien... Ahora... Vamos a implementar ahora... Los dos botones que siguen... Vamos a implementar el botón limpiar... Que el botón limpiar... ¿Para qué me sirva? Para que limpie... Muy bien... Este man es un berraco... Ahora... Y vamos a implementar el botón guardar... Pero el botón guardar... Una vez... Este botón guardar... Lo voy a hacer a nombre del compañero Eric... Que él dijo... Ves que ese guardar a mí no me gusta... Vamos a hacer un guardar inteligente... ¿Cómo así que un guardar inteligente? Vamos a hacer un guardar... Que si el producto existe... Lo actualiza en la base de datos... Y si el producto no existe... Lo almacena en la base de datos... Pero entonces vamos primero con el botón... Limpiar... Que el botón limpiar es muy breve... Sí, dime... Entonces no amague por favor... No levante la mano... Rasque así pasito... Con la otra mano... Para que no... ¿Cómo? Eso no... Entonces no... Ojo, ojo... Podrían ser lo mismo... Si no quieres que consultar... Tienes toda la razón señorita Ginette... Esta Ginette es muy inteligente hombre... Lo malo de tener estudiantes tan inteligentes en clase... Vea... Lo que pasa es que consultar es que tú digitas el código y te lo trae ahí... En cambio buscar va a ser un buscar más bacano... Porque buscar nos va a abrir una ventanita... Y nos va a permitir buscarlo... Por código de producto o por descripción... O sea... El consultar es cuando tú te sabes el código del producto... Ve... Consultame el código del producto 5005... 5005... ¡Tá! Que ahí sale... Uno dice... Yo sé que hay un producto que es el 50 no sé qué... Por buscar... Ve... Yo sé que es un producto que es más fabuloso... Pero no sé el código... Entonces es por buscar... Me hago entender... Eso... Buscar es un... Va a ser una ventanita más bacana... Va a ser más poderoso el buscar... Que el consultar... ¿Eh? ¿Cómo? Ah bueno... Es que está malo... Dice salchichón de aseo personal... Porque es un salchichón... Que... Tiene efectos de desodorante... Tú lo... Tú te lo untas... Y luego te lo comes... No mentira... No es que está malo... Ahorita lo organizamos... Ahorita lo organizamos... Sí... Ese... Ese es... Eso... Eso no... Es... ¿Cómo? 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 No... Si no es que como vos al salchichón le echan limón... Luego llega así... Lo... Lo... Te sirve... Te sirve... Te sirve para ambas cosas... Bueno... Entonces vamos pues... Entonces vamos a cerrar aquí... Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a implementar el botón limpiar... Entonces aquí en productos simplemente le damos doble clic a limpiar... Y aquí en limpiar que tenemos que hacer... Eso si es lo más breve del mundo... Voy a copiarme este código de acá... Y vamos a hacerle lo siguiente... Simplemente voy a blanquear todos esos campos... Simplemente digámosle todo esto... Limpiamos aquí... Limpiamos aquí... Limpiamos aquí... Limpiamos aquí... Bueno... Y este si no le decimos... Aquí ya no le ponemos selected value... Sino que hay una propiedad... Que se llama... Selected index... Y la propiedad selected index... Vamos a establecerla en... Menos uno... Ese selected index sirve para blanquear los... Los combo boxes... Vamos a ponerle el combo box... Más bien le ponemos este... Y a la nota si le ponemos... El menos uno... Recuerden... Yo soy muy miedoso... Yo hago cuatro líneas de código... O sea... Más de tres líneas de código... Ya me siento nervioso... Hay que probar... No se acostumbren a hacer mucho código sin probar... Poquito código... Preben... Poquito, preben... Poquito, preben... Si quieren que le rinda... Entonces vamos a LXULU... Un, dos, tres... Entonces aquí le decimos archivo productos... Entonces aquí tenemos ya la opción de consultar... Supongamos que yo le digo que va a consultar el producto 14... Le digo consultar... Ahí aparece el aguacate... Si le decimos limpiar... ¿Para qué limpies? Y aquí le digo que va a consultar el producto 13... Consultar... Y si le digo que va a consultar el 12... Consultar... Ah, el 12 no existe... Muy bien... Si le decimos que vamos a consultar el 10... Ah, bueno... Una cosa... Cuando el producto no existe... Venga, mejoremos algo... Cuando el producto no existe... Deberíamos hacer una cosa... Deberíamos de una vez limpiar el formulario... Entonces, ¿Cómo hago yo para que un formulario llame otro botón? Para no tener que replicar toda la lógica... Simplemente yo le digo aquí... BTN limpiar... BTN... ¿Cómo es limpiar? Pero el limpiar tiene dos parámetros siempre... Que son el sender... Que eso lo genera él... Y los argumentos... Hay que pasárselos... ¿Es para qué? Para que cuando yo le diga consultar y el producto no exista... Me limpie el formulario... Para que no me quede un código con otro producto... Que eso se puede prestar para... ¿Se puede prestar para qué? Para errores con el usuario... Entonces va de nuevo... Archivo productos... Entonces si yo le digo que me consulte por decir algo... El producto 10... El producto 10 que existe... 10 consultar... Ahí está... Pero si luego yo le digo que me consulte el 11... Entonces aquí dice... El producto no existe... Pero aquí él automáticamente por debajo... Va a llamar el botón limpiar... Vea... Lo limpia... Ahí está... ¿Sí ven? Epa... ¿Yo qué hice ahí? ¿Es exento que es el I o es el C? Es el C... Bueno... Posiblemente... Ahorita lo organizamos... Está muy feo... ¿Cierto? Exento... Sí... Es sin... ¿C? Exento... Es el exento... No el exento... Sí... ¿Ese parámetro sender va a comenzar a decir? Sí... Claro... Siempre tiene que ir porque... Vea... Cada que tú llames un botón... Venga... Miremos aquí algo... Cada que tú llames un botón... Mira que él tiene estos dos argumentos... Que fue el sender y los argumentos... ¿Quién es el sender? Él dice... ¿Quién fue el que me llamó? Sender es un objeto que dice... ¿Quién fue el que me llamó? Entonces cuando le digo sender... Él dice... ¿Quién es el objeto? Entonces cuando tú un objeto... Llamas un botón de otro botón... Tienes que pasarle esos dos argumentos... Ahí está bueno... Entonces ya hicimos el botón limpiar... Ahora vamos a hacer el botón nuevo... Vamos a hacer la funcionalidad del botón guardar... Pero recuerden... La funcionalidad del botón guardar... Es una funcionalidad dual... Si el producto existe... Nos lo actualiza... Y si el producto no existe... Nos lo crean nuevo en la base de datos... Entonces para eso... En la clase de datos... Vamos a necesitar dos métodos adicionales... Vamos a necesitar el método... Que nos actualice el producto... Y vamos a necesitar un método... Que nos crea un nuevo producto... Va para esa... Vean como es de fácil hacerlo... Eso es re breve... Entonces aquí en la clase de datos... Aquí en la clase de datos... Vean que ya tenemos un producto... Ya tenemos un método... Que llame consultar producto... Entonces aquí en la clase de datos... Vamos a crear otro método... Este método va a ser público... Va a ser estático... Nos va a devolver un booleano... ¿Para qué me interesa a mí un booleano? Para saber si sí lo creo... O si no lo creo... Si hay algún error en el query... Alguna cosa incorrecta... Entonces él nos va a devolver... O sea si lo puede crear... O sea el método de actualizar producto... Si lo puede actualizar... De vuelve true... Y nos va a devolver en el error... En el mensaje... Nos va a ser producto actualizado... En caso de que no lo pueda actualizar... Ese método va a volver false... Y en el atributo mensaje... Nos va a decir la causa... De por qué no lo pudo actualizar... Vamos... Entonces vamos a crear un método booleano... Que se llame actualizar... Actualizar producto... Este actualizar producto... ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? Le vamos a pasar el producto que desea actualizar... Vean que elegancia... De la clase producto... Por eso fue que la hicimos... De la clase producto... Vamos a... Ahí está bien ya... Vamos a... Decidimos de llamarlo aquí bien... Porque si no después ya acabamos arrastrando el error... Vamos a crear un método... Ya va a actualizar producto... Y le vamos a pasar el producto que desea actualizar... Listo... Entonces vean... Esto es muy fácil... ¿Qué es lo primero que hacemos? Esta linecita nos la vamos a copiar en todos los métodos... Lo primero que hacemos es que intentamos... Obtener conexión con la base de datos... Él intenta abrir conexión... Si no pudo abrir conexión... Entonces aquí no le decimos return null... Sino que aquí le decimos return... False... Ahí está... Ahora sí... Ya tenemos... Ahorita tenemos que hacer la instrucción... Que nos actualice el producto... Entonces le vamos a decir lo siguiente... Le vamos a decir... Conexión... Punto... SQL... Y aquí si tiene uno que... Ustedes son unos duros en SQL... Y aquí le vamos a decir... Update... Entonces le vamos a decir... Perdón... Esto tiene que ver entre comillas... Entonces aquí le vamos a decir... Update... La tabla... La tabla se llama... La tabla producto... Ojo... Y aquí le vamos a decir set... Y aquí le vamos a decir set qué... Los campos... ¿Cuáles campos vamos a actualizar? Los campos que tengamos aquí en la tabla... Entonces los campos que vamos a actualizar son... La descripción la primera... Ud la descripción con qué... Con la descripción que nos pasaron como parámetro... Entonces le vamos a decir... Update descripción... Igual... Entonces va yo a lo que le voy a hacer... Comilla a comilla... Enseguida la ponemos... Coma... Después que tenemos que actualizar... El precio... Entonces el precio... Lo vamos a actualizar... Update precio... Entonces le voy a colocar... Igual a... Por el momento le voy a poner cero... Enseguida reemplazamos ese cero... A mí me gusta hacerlo así... Para no confundir la instrucción SQL... Después le decimos update qué... Stock... Stock es otro campo numérico... Entonces después le decimos... Que nos actualice el update... El stock... Pongámoslo aquí igual a cero... Enseguida reemplazamos ese cero... Después le decimos update las notas... Las notas es un campo string... Entonces vamos a decirle... Update notas igual a... Comilla a comilla... Enseguida la reemplazamos... Después le decimos... IBA... El IBA es un campo numérico... El ID del IBA... Entonces digamosle... IBA igual a cero... Y enseguida lo organizamos... Y después le decimos... Departamento... Y lo mismo... Le decimos aquí... Departamento... Igual a... Cero... Y todo esto lo hacemos qué... Si no le ponemos where... ¿Qué nos pasa? Es muy peligroso un update sin where... Porque se nos actualizan todos los registros de la base de data... Entonces le damos a decir where... Y aquí le damos a decir where qué... Where el ID de producto... Donde el campo ID de producto... Sea igual al valor que deseamos actualizar... Entonces eso es lo que vamos a hacer... Voy a empalizar un poquito esta instrucción... Y enseguida la organizo... Como la armo yo... Y recomiendo que la armen ustedes así... Y les va a quedar... Epa... Les va a quedar bien chévere muchachos... Entonces aquí la descripción... Después sigue el precio... Después del precio sigue el stock... Después del stock sigue las notas... Simplemente yo hago esto por orden... Porque no me gusta tener líneas muy largas... Después sigue el IVA... Después del IVA viene el departamento... Y después del departamento viene la condición de where... Ahora sí... Vamos a armarla con lo que nos mandaron... Entonces le vamos a decir... Actualice la descripción con qué... Entonces aquí le digo... Actualíceme la descripción con... Lo que venga en el objeto producto... Pero no producto la clase... Y no producto el objeto... O sea producto punto... Descripción... Que me actualice el precio con qué... Con lo que venga... En el objeto producto... Punto... Precio... Vamos a decirle que nos devuelve... Actualice el stock con qué... Con lo que venga en el objeto producto... Punto... Punto... Stock... Vamos a decirle que nos devuelva las notas... Que nos actualice las notas con qué... Con lo que venga en el objeto producto... Punto... Notas... Vamos a decirle que nos actualice el IVA... Con lo que venga en el objeto producto... Punto... IVA... Y que nos actualice el departamento... Con lo que venga... En el objeto producto... Punto... Id... Departamento... Where... El código del producto sea igual a... Este si me sirve... Este si me... Lo que tenga el producto... En el campo... En el campo... Id... Product... Listo mis señores... Esta instrucción... Que hace... Se supone que actualice el procedimiento... Entonces... Recuerden... Que en nuestra clase... En nuestra clase conexión... Tenemos un método... Tenemos un método... Después yo... Pasteleo por aquí... Para no... Para hacerlo bien hechecito... Eso... Que en nuestra clase conexión... Tiene un método... Que se llama ejecutar sentencia... Entonces le decimos... If... Conexión... Punto... Tiene un método por acá... Llama ejecutar sentencia... Y aquí le vamos a decir false... Porque le estamos tirando la sentencia directa... La sentencia es esta... Esto es la sentencia... Id... Producto... Ta ta ta... Esa es la sentencia... Entonces hay un método... Que nos... Hay un método en la clase conexión... Que llama ejecutar sentencia... Que sirve para ejecutarle eso... Entonces... Si el ejecutar la sentencia... Saca un error... Entonces le vamos a decir... Que a mensaje... Al mensaje de la clase... Hágalo igual... Al objeto conexión... Punto... Error... Sí señora... No... Ojo... Pero recuerden... Este método... Que está recibiendo un producto... El formulario... Va a llamar este método... El formulario es el que va a validar los campos... Aquí ya le estamos pasando el objeto producto armadito... Listo... Y vamos a validar que se lo mande bien... Por eso les digo... Esta clase es la clase que interactúa con los datos... Por eso esta clase no tiene validaciones de ese tipo... El que va a validar ese tipo de cosas es la interfaz de los usuarios... Si hay un error... Entonces le vamos a decir... Conexión error... Cerramos la conexión... Conexión punto... Cerrar conexión... Y le decimos aquí... Return... False... En caso... De que él sí lo pueda hacer... O sea... De que sí haya tirado la conexión a la base de datos... En caso de que sí la haya podido tirar... Entonces simplemente le vamos a decir... En mensaje... Vamos a decirle... Producto actualizado... Y vamos a decirle aquí... Return... True... ¿El mismo de los de qué? No, no... No, lo que pasa es que recuerda que aquí estamos usando una librería... La librería conexión... Tiene un metro que llama ejecutar sentencia... Ese ejecutar sentencia es el que está ejecutando el comando... Ya hay que ir y devolverse a ir a mirar allá... Analizar la... La lógica de la... Del objeto... De la librería conexión... Para ver qué es lo que hace ejecutar sentencia... Yo ahí no me devuelvo... Porque ese ya... Ese ya lo revisamos... Aquí lo que estamos viendo es cómo se utiliza... Entonces cuando nosotros le decimos aquí ejecutar sentencia... ¿El qué hace? Actualiza la sentencia... Entonces... Este es el método... Actualizar producto... Dejémoslo ahí... Este es el que nos actualiza un producto en la base de datos... Si todo funciona... No lo debe hacer... Aunque esta instrucción nos va a fallar... Ahorita les digo por qué nos falla... Ahora... Aquí tenemos actualizar producto... De la misma manera como hicimos actualizar producto... Vamos a crear otro método... Que se llame nuevo producto... Para de una vez matar los dos pájaros de un solo tiro... Vamos a crear el actualizar producto... Y también... Vamos a crear aquí el método... Nuevo producto... El método nuevo producto... También va a recibir un producto... Lo que nos cambia aquí... Es la instrucción... Ya la instrucción SQL... No va a ser esta... La instrucción SQL... Va a ser una instrucción... De inserción de un producto... Entonces aquí le vamos a decir... Insert... Into... Aquí le damos la clave... El nombre de la tabla... Insert Into Producto... Y aquí le vamos a colocar los campos... ¿Por qué es importante colocarle los campos? Porque como el campo ID Producto es un autonumérico... Yo no tengo que especificarlo en la consulta... Yo simplemente mando a los otros campos... Y el motor de base de datos automáticamente nos va a generar un código de producto... Porque definimos si el campo ID Producto en la base de datos era una identidad... Entonces vamos a decirle... ¿Qué campos tiene que insertar en la base de datos? Entonces vamos a decirle... Insert el campo Descripción... Entonces aquí le dice... Insert Into Producto... El campo Descripción... Aquí viene lo mismo... Insert el campo Precio... Insert el campo... Stock... Insert el campo Notas... Insert el campo IVA... El campo ID IVA... E inserte el campo Departamento... ID Departamento... Y aquí le colocamos los valores... Y aquí le decimos... Values... Y entonces vamos a colocar... Lo primero que insertamos es que... Entonces yo le coloco... Empalicemos aquí un poquito esta línea... Values... Values... Entonces aquí que viene... El primer campo es la descripción... Que es un string... Entonces yo lo coloco en comillita... Y ya lo reemplazamos... Después sigue el precio... Que es un dato numérico... Después sigue el Stock... Que es otro dato numérico... Otro cero... Después sigue las notas... Que es un dato string... Entonces coloquemos la doble comillita... Después sigue la ID IVA... Que es un dato numérico... Y después sigue el Departamento... Que es un dato... Numérico... Entonces ya lo que vamos a hacer... Es que vamos a reemplazar... Estos valores... El primero... El campo... Este primer comillita... ¿A qué representa? Representa él... Lo que nos pasaron como producto... Punto... Punto... Descripción... Después... Este cerito... ¿Qué representa? Este cerito... Representa el precio... Entonces le decimos aquí... Reemplazamos este cerito... Por... El objeto producto... Punto... Precio... Este otro cerito... Representa ¿Qué? El Stock... Entonces reemplazamos este cerito... Por... Producto... Punto... Stock... Después estas dobles comillitas... ¿Qué representa? Eh... Las notas... Entonces reemplazamos lo que hay aquí... Por... Producto... Lo reemplazamos por producto... Punto... Punto... Notas... Este otro cerito... Representa el ID IVA... Entonces lo reemplazamos por... Producto... Punto... ID IVA... Y este otro que es el departamento... Lo reemplazamos por... Producto... Punto... ID... Departamento... Como esta instrucción nos quedó tan largota... Simplemente vamos a... A empalizarla un poquito... Para licébola así... Para licébola así... Listo... Listo... Yo le doy formato a esta línea... Y aquí va... Entonces que hacemos... Ejecutamos de nuevo la sentencia... Si hay un error... Entonces va a pintar el error... Si no... En el mensaje nos va a quedar... Producto... Ingresado... Ingresado... Entonces fíjate lo que tú me preguntaste ahora... Estos son apenas los métodos que interactúan con la base de datos... Creamos el método de actualizar producto... Que ya se supone que ya está validado... Que el producto existe... Que ya está validado... Que están todos los campos obligatorios... Que simplemente que hace este método... ¡Pum! Tira la consulta... Para actualizarlo... Y también tenemos el método de nuevo producto... Se supone que ese método de nuevo producto... Ya que ha validado... Ha validado que el producto exista... Perdón... Ha validado que el producto no exista... Ha validado... Ha validado que estén todos los campos obligatorios... Y que hace la instrucción... ¡Pum! Le tira el insertazo a la base de datos... ¿Quién va a llamar esos métodos? Los va a llamar el formulario... El formulario... Es el que va a hacer las validaciones... Entonces venga... Vámonos al formulario... Entonces vámonos aquí al formulario de productos... Entonces... ¿Cuándo van a validar eso? Cuando presionen el botón guardar... Pero puede que cuando presionen el botón guardar... Sea un producto nuevo... O sea un producto que ya existe... El botón guardar es el que va a tener la lógica... Para determinar si lo tiene que actualizar... O va a tener la lógica... O si lo tiene que insertar como nuevo... Entonces va para eso... Entonces vamos a decirle aquí... En guardar... Entonces cuando nos presionen guardar... ¿Qué será lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que validar... ¿Qué tenemos que validar? Tenemos que validar... Que hayan digitado el código del producto... Entonces estas mismas validaciones de aquí... Las vamos a validar acá... Entonces aquí... Cuando presionen guardar... ¿Qué vamos a validar? Que hayan ingresado un ID de producto... Y vamos a validar... Que sea un valor correcto... Después de que hayan... Sabemos que ingresaron el código del producto... ¿Qué tenemos que validar? Que también hayan digitado una descripción... Entonces vamos a preguntarle... Si el campo de TXT descripción... Si el campo de descripción está vacío... Entonces le vamos a decir... Debe ingresar una... Descripción... De producto... Y le vamos a dar foco al campo de TXT... Descripción... Ahora... También que vamos a validar... Que digiten un precio correcto... Porque son campos obligatorios... Entonces copiémonos esta validación... Son varias validaciones... Pero aquí es muy fácil... Porque simplemente... Las copio y las pego... Aquí vamos a validar... Que el campo de TXT precio... No esté vacío... Entonces si el campo está vacío... Le vamos a decir... Debe ingresar un precio... Para... El producto... Y aquí le vamos a dar foco al campo... Precio... Listo... Vamos a declarar una variable... Llamada la variable precio... Y la variable precio... Me pasé ahí sin querer... La variable precio... Pero la variable precio... No la definamos un entero... Sino que es un decimal... Entonces le decimos... Convert to... Convert to decimal... El campo de TXT precio... Si el precio... En caso contrario... Le decimos que a la variable precio... Hágalo igual a cero... Debe ingresar un valor correcto... En el... Precio... Aquí está pasando... Todas las validaciones... Le damos foco al campo de... Precio... Si o qué... Ahí está... Ahora... También necesitamos validar el stock... Entonces validemos todo eso... Entonces aquí llegamos y copiamos esto... Vamos a ver ahorita las validaciones del stock... No se me aburran... Que aquí ya vamos a terminar... Entonces aquí... Si el campo... Epa... Si el campo TXT stock... Es igual a la base de ingresar un stock... Para el producto... Le damos foco al campo stock... Vamos a declarar una variable entera... Llamada stock... Y le decimos que a la variable stock... Hágalo igual a convert to entero... Del campo stock... Y aquí le decimos que al campo stock... Llevele... Llevele... Cero... Y si el campo stock quedó cero... Si la variable stock... Quedó igual a cero... Entonces debe ingresar un valor correcto en el stock... Estos son puras validaciones... Del producto... Le damos foco al campo stock... También tenemos que validar que hayan seleccionado un IVA y un departamento Eso si lo hacemos diferente ¿Cómo validamos eso? Le decimos si el campo CMB IVA.SelectedIndex es igual a menos uno Se nega que no se le debe seleccionar Debe seleccionar un IVA Porque cuando el SelectedIndex está en menos uno es porque no hemos seleccionado nada Pero es que cuando nosotros lo ponemos en menos uno para que esté en blanco Si el usuario no cargó ningún IVA sino que lo dejó en blanquito queda en menos uno Por eso le preguntamos que si el SelectedIndex es igual a menos uno Entonces le vamos a dar foco al campo CMB IVA Y esto para el IVA Y lo propio vamos a hacer para el departamento Si le decimos que si el campo departamento se le debe seleccionar un departamento Para el producto Y le vamos a dar foco al campo Se me ve departamento Ahora si Vamos a que ya tenemos todos los campos validaditos Todos todos los campos validaditos Ahora que vamos a hacer Vamos a verificar si el producto existe o no existe Si el producto existe Lo actualizamos Con los campos que hay en el formulario Si el producto no existe Lo creamos nuevos con los campos que hay en el formulario Como sabemos nosotros si el producto existe o no existe Vamos a declarar de la clase producto Vamos a crear de la clase producto De la clase producto creemos un objeto Epa Le hice yo aquí De la clase producto Vamos a crear un objeto llamado producto Y este producto va a ser igual a la clase datos Hay un método que se llama Consultar producto Y consultar producto que le pasamos como parámetro El ID del producto Que deseamos consultar Si o que Entonces que puede pasar Que el producto exista O que el producto no exista Si o que Entonces le decimos If Que pasa si el objeto producto es igual a nul Entonces aquí Si el objeto producto es igual a nul Entonces vamos a decirle De lo contrario Vamos a ver que vamos a hacer Entonces si el producto es igual a nul Entonces aquí digamosle Producto no existe Producto no existe Entonces el producto no existe Entonces dice Lo creamos Entonces como lo creamos Fácil Le vamos a decir Que al objeto producto Punto Descripción Hágalo igual a La descripción Al objeto txt descripción Señores silencio Lo vamos a llevar igual a txt descripción Lo que hay en el formulario Punto txt Al objeto producto En el campo de precio Le vamos a llevar Lo que tiene la variable Precio Que ya la tenemos Validad y de convertida Al objeto producto En el campo En el campo Ah espérate No entonces simplemente vamos a hacer una cosa Antes de esto Voy a sacar esto del Esto lo voy a necesitar hacer para ambos Entonces lo voy a sacar aquí este if Lo voy a poner por fuera Así es porque lo voy a poner fuera Y simplemente Vamos a crear aquí Una variable booleana Que me diga si existe o no existe Que es igual igual a Listo Entonces ahí la variable booleana Va a ser igual a producto igual a número O sea que si el producto existe Queda en true Si el producto no existe Queda en falso Cargamos el nuevo producto Con los datos del formulario Entonces le decimos Producto stock Hágalo igual a la variable Stock Al objeto producto Espérate que viene Sigue el stock Del stock sigue Las notas Al objeto producto En el campo notas En su propiedad notas En su propiedad notas Hágalo igual a Lo que hay en el objeto Es una propiedad que llama selected value Que nos dice cuál es el valor Seleccionado Y esta instrucción Saca error Hay que castearla Hay que decirle que esto es un entero Lo que nos devuelve esto Para que no saque error Y lo mismo Y lo propio Hacemos para el Departamento Le decimos que es igual Al campo del departamento Selected value Armamos Ahora si le decimos Entonces lo que vamos a hacer Si existe Entonces si existe Entonces aquí Si existe Si producto existe Bueno aquí me ha quedado La condición al revés Vamos a pasar acá Aquí Si el producto no existe Lo creamos Si el producto existe Lo actualizamos Entonces como le decimos Simplemente le decimos En la clase de datos Hay un método Que se llama Actualizar producto Y que le pasamos Como parámetro El objeto producto Que armamos arriba En caso contrario Le vamos a decir No le decimos Actualizar producto Sino que le decimos Nuevo producto Y le pasamos el producto Sea cual sea De los casos Que vamos a colocarle Vamos a hacer aquí Un messagebox .show Y vamos a Mostrar De la clase de datos Vamos a mostrar El mensaje Que nos devolvió El mensaje Que nos dice Si si pudo O no pudo Y después de eso Le vamos a decir Le vamos a dar foco Al campo TXT ID product Y esta instrucción Nos va a fallar Pero voy a dejar Lo que me falle Para que lo sepamos Arreglar Entonces vamos a probar esto Entonces aquí tenemos El botón guardar Que es el botón más difícil De todo lo del formulario Entonces el botón guardar Si se han dado cuenta Casi todo este pedazo Que nos gastamos aquí Era validando Validando que hayan digitado Un código de producto Validando que hayan digitado Un precio Etcétera Son validaciones Aquí llegamos al clima Del botón Que hace el botón Primero lo busca Busca si el producto existe O no existe Y lo almacena aquí En una variable existe Si existe queda verdadero Y si no existe queda falso Luego estas instrucciones Que hacen Al objeto producto Lo arma con lo que haya En el formulario La descripción que haya En el formulario El precio que haya En el formulario Todo lo que haya En el formulario Y luego pregunta Si existe Lo actualiza Si no existe Lo crea nuevo Tiene sentido Vamos a probarlo Si no que va a fallar Vamos a probar Tum 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 Listo Entonces vamos pues a decirle Solo Un dos tres Aceptar Entonces vamos a meternos aquí Archivo productos Entonces cual es la idea La idea Es que yo primero Voy a consultar Si yo le digo aquí Que voy a digamos Que yo busco aquí Un producto para actualizar Por decir algo Busque vos Es de salchichón El cuatro Producto cuatro Consultar Ahí está Si el salchichón Ya no es de aseo personal Sino que le digo Que es de Digamos del departamento Rancho Y le decimos Que no vale cinco mil doscientos Y no que vale cinco mil cien Si le digo aquí Guardar Que debería pasar Debería actualizar Esos campos En la base de datos Si le decimos guardar Vea lo que nos dijo Producto ingresado Tarán Primera falla ¿Por qué nos dijo Producto ingresado? Venga Revisemos A ver Aquí ya falló Lo guardó Como producto quince Entonces Venga Empecemos a revisar A ver por qué Aquí no lo debería Haber guardado Como producto quince Venga Revisemos A ver Que fue lo que pasó Si producto A ver Existe Ah no 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 Es que aquí Está Está la condición Al revés Si producto Tiene que ser La negación De esto Es que estaba mala La cosa ahí Porque la variable Precio Es una variable Que ya almacenamos Aquí donde hicimos La conversión Del precio Porque el precio Lo capturamos Como un texto Y ya lo convirtió Venga Probemos aquí Que aquí Aquí ya lo arreglamos Teníamos un errorcito Ahí en la lógica Entonces aquí le decimos Usuario Zulu Contraseña Uno Dos Tres Y va de nuevo Ah bueno Una cosa Que nos quedó faltando Antes de probar Es que luego De que nosotros Hagamos esto Que nos toca hacer Nos toca volver A actualizar La cuadrícula Porque la cuadrícula Ya nos cambia Entonces vamos a decirle Que simplemente Vamos a decirle Llenar grids Y vamos a volver A llenar la cuadrícula Cuando le digamos Perdón Cuando le digamos Aquí guardar Al final Vamos a decirle Que nos vuelva a llenar Vamos a decirle Que nos vuelva a llenar La cuadrícula Va de nuevo Aquí le decimos Zulu Un dos tres Y aquí no falló Por la configuración Regional Yo pensé que me iba a fallar Por otro lado Productos Entonces ojo pues Le decimos aquí Producto Y aquí le decimos Vamos a consultar Un producto Por decir algo Otra El cinco Producto cinco Consultar Pan Bimbo Está a tres mil quinientos Póngale que no sea A tres mil quinientos Y no a tres mil doscientos Si le decimos Guardar Nos dice Producto actualizado Y venga Miremos aquí Pan Bimbo ¿A cómo quedó? Tres mil doscientos Cerremos el formulario Y volvámoslo a abrir A ver si es verdad El Pan Bimbo ¿Cómo quedó? A tres mil doscientos Vamos a otra vez A buscarle otra vez Vamos a hacerle otra actualización A ver que no estoy seguro No estoy seguro Que haya funcionado Cinco Consultar ¿Cómo es la cosa? Aquí va a fallar ¿Por qué va a fallar el cinco? Espérame que miremos Espérame aquí No va a fallar Espérame que se va a reventar No sé por qué Epa Se bloqueó Yo no sé qué le pasó B Se me bloqueó B Esperemos un tantito Esperemos un tantito A ver que le va a pasar Epa ¿Qué le pasó? Aquí Ah bueno 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 Lo que pasa es que No cerramos una conexión ¿Si ve? Al error que me está sacando aquí Fue porque dejamos Una conexión abierta Entonces intentamos cerrar Nuevamente Abrir conexión Entonces Aquí nos quedó faltando Cuando guardemos O ves Cuando hay guarda Bueno Aquí en la clase de datos Cuando le dice Perdón Cuando crea aquí El nuevo producto Vea aquí Nos quedó faltando Esta belleza No cerramos la conexión Entonces como no cerré La conexión acá Luego nos falló Y aquí lo mismo Aquí se actualiza El producto Tenemos que Cerrar la conexión Va de nuevo Entonces aquí le decimos Zulu Un, dos, tres Aceptar Y aquí le vamos a ir Archivo Producto Entonces va de nuevo Vamos a mirar A ver Hagámosle una actualidad Al producto siete Consultar Entonces está a treinta y dos mil Supongamos que subió Quedó a treinta y tres mil Y supongamos que Taque Esto Listo Vamos a decirle Guardar Ahí Producto actualizado Si se veía en el precio Cambió a treinta y tres mil Vamos a coger Es el chichón Que estaba en un departamento malo Producto cuatro Entonces le decimos Consultar Dice que es de acero personal Cambiémoslo al departamento De rancho Guardar Producto actualizado Vean que aquí ya el salchichón Quedó en el departamento de rancho Está funcionando perfecto la actualización Vamos a decirle el pan bimbo El producto cinco Consultar Entonces aquí dice Coloquemosle unas notas Siempre rico Siempre rico Y esponjoso Vamos a colocarle aquí Que no es del departamento de bebidas Sino que es de qué Bueno no tenemos un departamento Llamado Parva Hay que crearlo Pero eso ya queda en la práctica Pongámoslo mientras tanto En rancho Porque no tenemos más Guardar Entonces vean que aquí Producto actualizado Vean que quedó con la Esto sí Vamos a decirle Vamos a decirle limpiar Y ahorita creemos un producto nuevo El producto puede ser el producto 16 Digámosle descripción Y pongámosle aquí cualquier cosa Pongámosle a ver un producto Que nos guste bastante Coloquemosle Tutti Frutti Tutti Tutti es con doble T Frutti Con doble T Precio Tutti Frutti De Salpicón Pongámosle que valga mil pesitos Esto Pongámosle que tenga 100 unidades Que IVA paga el Tutti Frutti Pongámosle que pague un IVA Que sea exento Está mal escrito Y que sea el departamento de bebidas Entonces aquí le decimos Guardar Entonces como no existe ¿Qué debería hacer? Entonces vamos a ver Guardar ¡Tarán! Y encontró un error ¿Por qué? Encontró un error Porque Aquí Ah, claro, claro, claro Porque si el producto Está igual a nulo No lo crean Entonces aquí nos quedó Faltando algo Mis señores Aquí nos quedó Faltando esto Antes de hacer esto Vamos a decirle Lo siguiente aquí Que me quedó faltando Chun, 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 chun Aquí Hay que decirle If Hay que decirle aquí Si producto Es igual a nulo Que no existe Entonces no lo puedo crear Si producto es igual a nulo Entonces nos toca crearlo Entonces le vamos a decir Que producto Hágalo igual a New Producto Pero yo lo hago que Ahí me gusta que falle así de gusto Para que ustedes vean Cómo se arreglan las cosas Dale play de nuevo Sí, claro Imaginen ustedes Todo aquí funcionando Después les sale un error a ustedes Si ustedes Quedan ahí frikis No saben cómo arreglarlo Entonces va de nuevo Zulu Contrasella 1, 2, 3 Y vamos a crear nuevamente El Tutti Frutti No nos va a ganar pues Con estas ganas que está haciendo El Tutti Frutti Productos Aquí le decimos Aquí Vamos a crearlo de nuevo Entonces va que no lo creó Producto 16 Digámosle descripción Pongámosle aquí Tutti Frutti De salpicón Salpicón Precio Póngale mil pesitos Stock 100 unidades Iba Pongámosle que sea exento Departamento que es de bebidas Y ya vamos a irle a guardar ¡Tarán! Y ahí ya nos queda el Productos 16 Entonces como os dais cuenta Ya que nos quedó faltando aquí Solamente nos queda faltando El botón De borrar El botón de buscar Y nos quedó faltando El enunciado que dice Que si el producto Si el usuario que se loguea Tiene perfil de administrador Que me deje cambiar los precios Si el usuario que se loguea Tiene perfil de empleado Eso lo hacemos en la próxima clase Y ya quedan ustedes con todos los elementos Para desarrollar El siguiente momento valorativo Eso es todo por hoy mis señores Si les ha gustado Dale manito arriba Suscríbase al canal Nos vemos en la próxima Bye